Música Estamos aquí en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica que es un museo que crea el Ejército de Lelga aunque ahora es el Museo Nacional de la Aviación en la que está representada muy fielmente además toda la evolución técnica de las aeronaves militares porque España fue una pionera a la hora de la utilización de la aviación en misiones de guerra porque la aviación ya se había utilizado en alguna que otra guerra como la de Avicinia, de Italia pero había sido siempre esporádicos o sea, eventos de un solo avión, de dos como unidad operativa, o sea, como ala de combate España es la primera y es en el 1913 y concretamente en el norte de Marruecos la aviación al principio empieza de observadora o sea, de ver el frente cuando los generales de tierra ven que esos cacharros le dicen que estaba haciendo enemigo que ellos no lo veían empiezan a valorar a la aviación como observadora pero ¿qué le ocurre a la aviación? que al estar ahí volando y el enemigo darse cuenta que le está espiando pues el enemigo se le día a tiros con los aviones eran aviones que volaban muy bajos y eran muy débiles y con la propia fusilería pues los derribaban ¿qué ocurre con los aviadores cansados de que le peguen tiros desde abajo? que ellos también se llevan pistolas y fusiles en el avión y entonces empiezan a responder a los tiros de abajo con tiros de arriba ¿qué pasa en todo esto? que dicen, vamos a ver un momento si yo tengo algo que está colocado arriba y que puedo atacar al de abajo pues prepararé el aparato para atacarlo con todo lo que pueda y entonces empieza a tirar obuses pero los obuses había un peligro cualquier golpe que pegaba con la carlimba explotaban ellos y ahí es donde aparece la bomba específica de aviación utilizada realmente en guerra por la Fuerza Aérea Española entonces nosotros llegamos ya al momento que en los años 26 en el desembarco de Alucemas ya se emplean las tres armas por primera vez en la historia del mundo las fuerzas terrestres las fuerzas navales y las fuerzas aéreas de hecho Sennhauer en el desembarco del día D en la Segunda Guerra Mundial el único desembarco que puede estudiar con la utilización de tres fuerzas es el de Español el de Alucemas no tenía otro ejemplo pues todo eso está representando este museo así que invito a todo el mundo a ver la evolución de la aviación nacional e internacional que tan fielmente está representada en este museo ¡Gracias! ¡Gracias!